¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo viaje de Carlos. En estos momentos me encuentro con la Chaparrita del Sabor. ¡Hola! Karen Abril. Por acá estamos. De Producciones Hernández. Muy bien, acá andamos. Venimos de visita con Tigre La Voz también, que viene hasta por allá. Se fue corriendo porque está preparando unas cosas. Y estamos aquí en el Parque Acuático Maguey Blanco, me parece, ¿no? El Maguey Blanco se llama el Parque Acuático y está ubicado aquí en Maguey Blanco, en Ixmiquelpan Hidalgo. Así es que para que tomen en cuenta eso. Estamos pasando el área del estacionamiento. Aquí en la descripción les voy a dejar dónde se ubica este bonito balneario. Venimos aquí a hacer un pequeño reportaje, ya que pues vamos a conocer este bonito balneario. Así es. Así es que no se lo pierdan, porque pues vamos a vivir toda la experiencia desde entrar. Hoy venimos a apoyar al sonido ferries, así se llama un sonido de Ixmiquelpan. Y, pues bueno, ustedes van a poder ver cómo vamos a entrar. Todas las atracciones dentro del balneario hay pues bastantes cosas interesantes que ver. Así es que pues pendientes. Así es. Y bienvenidos a un nuevo Viaje de Carlos con Karen Abril. Aquí sigan. Viaje de Carlos. Sonido. Un perro, un perro. Se espantó. Se espantó el güey. Y pues bastantes cosas que ver, ya les decíamos. Es un parque acuático que les viene a ofrecer de todo y para todos. Ya a lo lejos vemos allá las cabañitas. Sí. Hasta allá se ve un bonito lugar. Yo en lo personal creo que nunca había venido y digo creo porque en la universidad hay muchas cosas. Y pues ya aquí la seguridad. ¿Qué? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? No sé, pero corren. Yo no voy de metiche. No sé, pero vienen corriendo. ¿Qué pasó? Un terrorista. Ahí está este tigre la voz. Bienvenido al video. La, la, la. ¿Y ahora qué? Cuéntanos la caída. Cuéntanos la chisma. No sé qué pasó. Pero vámonos metiendo por si hay balas perdidas. Ya vamos entrando al balneario Maguey Blanco. Parque acuático ubicado aquí en la zona de Ixmiquilpan, Hidalgo. Y la entrada general tiene un costo de 140 pesitos. Es un ambiente 100% familiar. Ya les decíamos aguas termales. Y estamos en este momento en lo que es la recepción. Así es que en un momento más va a venir sonido ferries. Entonces, porque Parque Acuático Maguey Blanco hoy nos brinda las cortesías. Ay, agradecemos públicamente a Parque Acuático Maguey Blanco por estas cortesías. Y así es, en este 2023, 140 pesitos la entrada general. Para aquellos que quieran animarse a venir a este bonito balneario. Por acá está. Ahora sí, ahora sí la presentación oficial. Ya estamos aquí. A ver, ahorita que salga sonido ferries. A ver, y de paso que nos cuenten todo el show. ¿Cómo está? ¿Puedes contar del balneario? ¿Cómo está la afluencia el día de hoy? Más o menos, un poco de gente. Bueno. ¿Cuáles son sus horarios? Las abuercas son abiertas de 8 a 8. El río Cristalino está abierto de 8 a 6. El agua tiene la temperatura de 30 grados. Ahí está excelente. Y el coco extremo está abierto de 11 a 2. Por si gusta sube. Lo voy a cerrar ahorita. Ah, qué bien. Sí, gracias. Por acá nos encontramos ya con sonido ferries. Ya el chaparrito del sabor que está hoy amenizando por acá. Así es que, pues bueno, hoy vamos a colaborar junto a Viaja de Carlos, Tigre La Voz, Producciones Hernández y Sonido Ferries. Claro que sí, un saludo, bienvenidos. Vamos a pasar. Muchas gracias por la invitación. Ahorita vamos a pasar acá con nuestros amigos. Nuevamente agradeciendo por ahí las cortesías que nos brinda hoy Parque Acuático Magui Blanco. Gracias y síganos invitando a sus diferentes parques acuáticos. Estamos aquí. Pues los contactos aquí están aquí abajo para que nos contacten. Desde que llegas al parque acuático hay un módulo de revisión. Lo cual es muy importante porque pues se prohíben la entrada a ciertas cosas. ¿Cómo qué cosas se prohíben? Cuchillos, botellas de vidrio y armas. Armas. Excelente. Muy bien. Así es que pues por acá estamos y la seguridad ante todo. Así es. Entonces lo que vimos hace un momento es afuera, no adentro. Aquí adentro no pasa nada. La parte de adentro pues ya vemos qué es. Pues estamos en temporada alta básicamente. Así es que hay bastante gente. Muchísimas cosas de este lado. En un momento más vamos a ir a la cabina del Chaparrito del Sabor. Donde vamos a armar por ahí el ambiente. Así es que pues bueno se va a ver de todo y para todo. Allá hay bastante gente. El ambiente es 100% de fiesta. Y pues vemos que hay las palapas. Están por acá los camastros. La verdad es que es una fecha alta. Normalmente yo acostumbro a venir en temporada baja. Sin embargo pues es interesante ver qué ocurre en estas fechas por acá. A ver qué está ocurriendo de este lado. Aquí abajo comenten qué temporada les gusta venir aquí a remojarse. Si es por tiempo que vienen en temporada alta. O si también les gusta venir cuando casi no hay nadie y todo está despejado. Aquí vemos que todas las mesas, la mayoría están equipadísimas. Están llenas. Pero así se arma un mejor ambiente también. Y sobre todo también porque pues dentro del balneero ustedes pueden encontrar de todo y para todos. Nosotros venimos específicamente el día de hoy. Último día de las festividades de Semana Santa. Y pues bueno la gente hay bastante gente. Bastante gente. Ya estamos por acá. Vamos a iniciar el escándalo en un momentito más con sonido Ferris. Es que pues quédense pendientes. Hoy para Tire la Voz. Viaje de Carlos y Producción de Fernández. Ya estamos llegando aquí con el sonido Ferris. Ferris que está preparando todo el cotorreo aquí en su mezcla. Está, está padre. Ferris que está preparando todo el cotorreo aquí en su voz. Ahí en el coco. ¡Se espera el coco! ¡Eh! 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 ¡Ya se van a que se produce por allá! ¡Tan tempranito y vamos luego! ¡Venga! ¡Venganse mi coco para acá! ¡El concurso de demás! ¡Venganse! ¡Chicos! ¡Todos los chicos que estén ahí! ¡Sin mojar, por favor! ¡Venganse para acá! ¡Ahora sí! Tenemos por acá los chicos ¿Cuál es tu nombre, amigo? Brian ¿Y dónde está el Kevin? ¿Cuál es tu nombre, amigo? Encantador ¿Principa o...? ¿O qué encanta? Hola, me dicen Rorro ¿Y dónde está la doña Cleotilde entonces? ¿Cuál es tu nombre, amigo? Arturo Como el príncipe Porque le gusta andar duro ¿Cuántas declaraciones? Intimidades aquí, por favor ¿Cuál es tu nombre, amigo? Octavio Octavio, muy bien Tenemos aquí a los amigos Así es que... Pues bueno, nos vemos jóvenes, fuertes, sanos Porque pues no se puede Así es que... Vamos a... Vamos al pendiente por acá Porque nuestro participante número uno Se lanza... Tú escoges tu estrategia Sales corriendo, te disparas Tienes que caer con estilo Así es que... ¡Contamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Con estilo eh! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Eso debió doler! Ok, tenemos nuestros cuatro... Nuestros cuatro participantes Nuevamente, vénganse para acá Nos dicen que se repita ¿Qué dice el público? ¡Sí! ¡Que se repita otra vez para que vean bien! ¡Sí! & Nos dicen su participante por YouTube ¡IV Puerto Rico! ¡Contamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Listo del pecho rojo! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Mastamos! ¡Una! ¡Ah, tiras de que fuere! ¡Ya! ¡Un limpio de diez todos! ¡Excelente! Aquí anda el coco dando fuego de la vida De este concurso ¡uuuuuu! ¡Aplausos para nuestro participante de número uno! Parte 1. Participante número 2. aplaudan culero ahi 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 participante uno a cuatro 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 ahi ya está descalificado ya está descalificado ni modo por acá pues bueno creo que no se equivoca el aplausómetro que dice el coco participante participante se lo lleva exacto nos dan manita arriba así es que se llevan sus dos pases cortesía de parque acuático mario blanco y sonido perris ahí está nos van a ir a cargar acá la información con el DJ vámonos súbele DJ que se escuche fuerte porque vamos a reventar el ambiente en esta alberca en todo el parque en esta bonita tarde esto es el ambiente que ven a los ojos bien prendidos en esto es incestable donde está la banda que quiere una cortesía acérquese acérquese porque no mordemos no mordemos tenemos la cara pero no así es no quiere venir la gente se espanta yo me voy a levantar un cabrón te vas a levantar déjame vamos te vamos a hacer más emocionante pero ya se nos adelantó ¿qué pasó? otra vez otra vez en la que está en el Estado en el Estado de México en el trasero de México en el trasero de México en el trasero de México Personarios 1x4 y toda la gente, toda la gente es cotidera, ahí quedó, bravo, buen del aplauso, que buen cotorreo amigos, que buen cotorreo, vamos. Vamos a ver el escándalo de los que crean que gana participante número 3, participante 2. Participante número 1, y bueno amiga, participante número 2 queda descalificada. No quería, ahorita la güera o alguien te invita a una, se van a ganar dos, ¿no? ¿A dónde van? Ahorita van a ver quién se lleva al primer lugar, tenemos solamente dos y solamente vamos a tener a una ganadora, así que, agua, vamos, suéltame la música. La gente se lleva al primer lugar, se lleva al primer lugar, se lleva al primer lugar, se lleva a una ganadora, así que, agua, va, va. hoy ya hizo lo mejor que pudo nosotros no decidimos quien gana es el público el que va a decidir quien se lleva a los dos micheladas si, pues no ven que yo sabe que estoy saltando a ver, pasele para acá, mira pasele para acá, ahora si con eso decidimos quien se llevan las dos micheladas vamos a ver los que dicen y creen que gana participante número uno el escándalo, también los de ahí arriba pueden participar los de ahí arriba de alrededor todos para decidir quien se llevan las dos micheladas el escándalo únicamente de los que creen que gana participante número uno hasta ahorita vas bien vamos a ver los que dicen y creen que gana participante número dos participante número uno participante número dos ¿estás de acuerdo amiga? que te ganó, ya se te invite una michelada puede ser bueno pues vamos a dejarlos con nuestra ganadura de las dos micheladas fuerte el aplauso, gracias amiga por participar esperamos que se estén divirtiendo aquí en el parque acuático Magui Blanco muchas gracias por la parte vamos a ver he echado coterró ahí con el sonido el sonido ferries pues ya nos encontramos aquí listos para retirarnos a casita no sin antes saludarlos ahí a nuestros amigos de que se están suscribiendo al canal muchas gracias por vernos nos vamos a echar una pequeña nadadita aquí a ver si es cierto ¿verdad Karen? ¿mande? ¿una nadadita? sí, aquí aquí no está tan hondo mide uno 90 casi dos metros cuidado cuidado porque está hondo este está muy hondo este sí está muy hondo pero él sí sabe nadar ¿no? sí, él sí sabe nadar ten cuidado está muy hondo sí, él sí sabe nadar no hombre yo acabo de comer gracias no, pero vámonos de allá para acá es más va bajando el nivel como todo lugar como todo lugar ¿por qué recomiendas el parque de Magui Blanco? ah, porque mira hay varias hay como tiene como que sus alberquitas para niños familiares incluso tiene la alberca olímpica hay muy pocas albercas muy pocos balnearios lo tienen además que está económico bueno a diferencia de otros lados obviamente es temporada alta todo está caro hay mucha gente pero yo hay un dato curioso que aprendí a nadar aquí y aprendí a nadar sola sí, todos los días me venía a practicar me venía como una hora todos los días me metía una nadada y me iba a seguir con mi día a día pero está muy bonito y gracias al parque acuático Magui Blanco que nos brindó las cortesías el día de hoy por ahí estuvimos llevando a cabo la animación con sonido ferris y pues bueno no se lo pierdan porque estamos en el viaje de Carlos sí y muchas gracias por los que se suscriben amigos con Tigre la voz ¿qué tal? ¿qué tal amigos? ya andamos aquí miren vinimos a darnos el rol hoy en este fin de semanita nada planeado y un poco cansados de tanta chamba pero pues con toda la actitud está muy padre no había venido a este lugar la verdad no había venido pero ya como pueden ver vinimos a hacer un poquito de relajo con toda la bandita con todas las familias que estaban aquí con viaje de Carlos Karen Abril Tigre la voz sonido ferris aquí el chaparrito del sabor en Magui Blanco y está muy padre y ahorita nos vamos a echar un chapuzón porque hay que aprovechar el poquito rato que nos queda todavía aquí así es que saludos suscríbanse denle like compartan y pues ahí estamos para más contenido y para más locuras porque esto es solo el inicio ¿ok? suscríbanse y denle like pues amigos gracias por ver este video yo me voy a echar una nadada aquí con nuestros amigos cuídense mucho y suscríbanse al canal nos vemos en otro video bye cuídense adiós adiós un saludo para el tigre la voz se la rifó muchísimas gracias brother un saludote ahí te seguimos muchas gracias adiós saludos suscríbanse al viaje de Carlos ahí está a ver a quien quiere enviar saludos antes de que me vaya saludos a la familia Correa adiós de Cautitlán y Scali al sonido pirata dice saludos al sonido pirata es rifado se rifó el chiquilín de aquí de las albercas del maguey blanco rifado saludos a todos amigos gracias vámonos eso ahora sí a nadar